Se cumple una semana y un día del ascenso de Javier Milley a la cima del Poder Ejecutivo. Quiero hacer este programa de forma semanal, donde vamos a ir viendo todas las contradicciones que había desde antes de ser presidente y antes de que el teorema de Baglini se aplique a la actualidad de cómo fue traicionando poco a poco a su electora. Así que hice esta recopilación de notas donde se va mostrando la contradicción permanente en la que incurre Javier Milley y su equipo. Antes que nada, por ejemplo, podemos hablar de que planteaban de que Argentina firmara este lunes el ingreso a la OCDE. La canciller Diana Mondino le confirmó el enviado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que iniciarán el proceso de ingreso. Obviamente esto como un rechazo hacia la que era básicamente el nuevo bloque geopolítico de los BRICS que directamente se canceló su ingreso para pasar a pertenecer a parte de todo lo que es el bloque occidental de la OCDE. Estos mismos organismos supranacionales tienen claramente muy marcadas sus agendas que ahora la vamos a ir explorando poco a poco. Podemos ver en esta nota que en su momento salió en el medio de la nueva mañana que decía, lo OMS y la OCDE proyectan un tercio menos de pobres por el legal. La Organización Mundial de la Salud y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos exigen esto y apertura de mercado justamente como condición para habilitar asistencia. Si hay mucho de esto vamos a ir tagando respecto a la cercanía que tuvo Hegel Milley a ciertos organismos multilaterales de crédito como el Fondo Monetario Internacional y sus condiciones. Como pueden ver todo esto está muy marcado por una agenda particular. Esa agenda particular es de público conocimiento, es la Agenda 2030 de la cual la OCDE es parte y es básicamente uno de los requisitos dada su idea de homogeneizar todo lo que es la política fiscal y los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas homogeneizar básicamente las políticas a las cuales tenés que ser parte en el momento de pertenecer a este tipo de organizaciones. Por ende ya podemos acá encontrar una de las primeras contradicciones de muchas que en realidad van a estar encauzadas en todas las demás de las declaraciones previas de Javier Milley por ejemplo en el debate presidencial en comparación al candidato Juan Esqueretín. Quiero preguntarle si usted va a mantener la adhesión de Argentina a los acuerdos de París y también a la Agenda 2030. ¿Qué opina sobre eso? Bueno, en primero nosotros no vamos a adherir a la Agenda 2030. Requisito fundamental para ser parte de la OCDE y Schiaretti, esto que acabé de preguntar respecto a lo que es el propio Acuerdo de París tiene mucho que ver con el propio desarrollo de las noticias que vamos a ir descubriendo en este momento. Nosotros no adherimos al marxismo cultural, nosotros no adherimos a la decadencia. Ahora, si usted está preocupado por los temas medioambientales, nosotros somos el único espacio que presentó toda una agenda energética cuando presentamos nuestro programa. Esto es la plataforma que presentó en el 2021 en el momento en el que se precandidatió para diputado. Y ahora quiero dejar que termine de declarar lo que va a decir porque vamos a hacer una acotación adicional. Contiene todas las restricciones dignas que son aplicables en Europa. En Europa, donde básicamente todo lo que son las restricciones energéticas básicamente terminó encareciendo abruptamente el precio de la energía y obligando a las personas a que por motivos de desarrollo sustentable no puedan hacer vuelos cortos en avión, estén obligados a desplazarse en transportes que son mucho más lentos en comparación a, bueno, todo lo que son justamente los filantrópicos que son parte de todas estas organizaciones supranacionales que pueden viajar sencillamente y tranquilamente en avión. Porque claro, el carbono que tratan de reducir con la excusa de tratar de cuidar el medioambiente sos vos y no son necesariamente ellos. Ahora bien, ya que Milley declaró que no quería ser parte del marxismo cultural, podemos mencionar básicamente todo lo que es marxismo cultural en diferentes aristas que estudiando todo lo que es justamente lo que estos pensadores de la nueva derecha piensan que es el marxismo cultural, podemos encontrar la educación sexual integral, la Agenda 2030, las políticas de género, la promoción de las interrupciones del desarrollo de la vida, ustedes comprenden a lo que me refiero, y bueno, todo lo que hoy por hoy se conoce como progresismo. La ESI, Educación Sexual Integral, ¿continúa en una presidencia de Milley? No, así como voy a eliminar el Ministerio de la Mujer. ¿Anularías la educación sexual integral? Absolutamente, es un mecanismo por el cual lo que se hace es deformarle la cabeza a la gente. Digo, mi cuerpo, tu cuerpo es tu cuerpo, nadie puede tocarte. No, 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 bueno, pero también, digamos, en tu casa no te lo van a enseñar eso. Hasta acá, estaría por completo de acuerdo, me parece que la educación, ya saben los que conocen este espacio, lo que considero de cómo se debería regir y que no tendría absolutamente nada que ver con la homogenización y la monopolización de la misma a través del Ministerio de Educación, pero acá es una promesa de campaña muy fuerte, la eliminación de la ESI y todo lo que es la eliminación del Ministerio de la Mujer. Bueno, vamos a ver lo que sucedió. Cambio rotundo. El gobierno de Milley mantendrá la promoción de la educación sexual integral. La ESI fue uno de los puntos entre los que el presidente Javier Milley y su partido La Libertad de Avanza criticaron durante su campaña, pero habían decidido cambiar su postura y mantener y promoverla. Esto de mantener y promoverla se va a hacer a través del Ministerio de Capital Humano que va a tomar un rol muy preponderante a medida que vayamos desarrollando y viendo las diferentes noticias. Ministerio de Capital Humano que va a estar presidido y liderado por Sandra Petovello, una persona que en su momento también trabajaba en el Grupo América. Por ende, todas las personas que hoy están rodeando a Javier Milley, Mondino, Nicolás Pouce, Guillermo Franco, Sandra Petovello, básicamente era la familia que tenía dentro del Grupo América y todo lo que es básicamente este monopolio legal excedido gracias a la empresarialidad supuesta de sus dueños. Bueno, bien, como vimos en el clip anterior, planteaba de que si llegara a ser presidente, iba a eliminar la ESI y el Ministerio de la Mujer porque claramente su función, no solamente que coarta la libertad de acción de los individuos, sino que segmenta y pone por encima a las mujeres por sobre los hombres. Como si matar a una persona no fuera lo suficientemente malo, al parecer, según la lógica de la perspectiva de género, matar a una mujer es mucho más grave que lo que sería el asesinato propio de un hombre. No por nada hay una definición particular que es femicidio en comparación al homicidio regular, que es el asesinato en condiciones varias de una persona. Ahora bien, lo que toma es la eliminación. Muchos de los libertarios, entre comillas, que hoy por hoy están fanatizados por el gobierno de la libertad avanza, salieron a vitorear festejando de que Javier Milei había hecho una promesa de campaña que había cumplido, que era la eliminación del Ministerio de las Mujeres. Bueno, ya vamos a ver la realidad. La normativa le quita a las carteras de obra pública, educación, cultura, trabajo y desarrollo su antiguo estatus de ministerios y la reduce a meras secretarías, algo muy similar como sucedió en el gobierno de Patria. En el mismo destino corrió el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, que al menos por ahora no fue disuelto, sino absorbido por el Superministerio de Capital Humano. Superministerio de Capital Humano, que como habíamos dicho previamente, liderado por Sandra Petoelo. Respecto de los recursos que mantendrá cada sector en particular dentro de esa superestructural, el N1 aclara demasiado, pero advierte que seguirán funcionando tal como hasta ahora. Hasta que se perfeccionen las modificaciones presupuestarias y demás tareas que permitan la plena operatividad del Ministerio de Capital Humano. Es decir, no desapareció el Ministerio de las Mujeres, sino que simplemente pasó a estar dentro de la órbita del Ministerio de Capital Humano. Ministerio de Capital Humano, que también va a promover la educación sexual integral. Por ende, ya tenés tres mentiras por completo que Javier Milay decía en campaña que ahora en su presidencia electa no está cumpliendo. La adicción de la Agenda 2030 por justamente su ingreso a la OCTE, la promoción de la educación sexual integral en contraofensiva de lo que decía que era parte del marxismo cultural y la promesa de eliminar el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades que ahora pasaron a ser parte del Ministerio de Capital Humano. Más allá de que la idea de que un Ministerio de Capital Humano detrás de la órbita de un gobierno libertario no hay consistencia posible alguna. Ahora bien, sigamos. Acá me preguntan, no sé si te lo han preguntado, ¿qué opinás del calentamiento global? Nada, es otra de las mentiras del socialismo, como digamos, o sea, hay toda una agenda de marxismo cultural y parte de esa agenda es, a ver, hace 10, 15 años se discutía que el planeta se iba a congelar. Ahora discuten que se calienta, o sea, dale, loco. O sea... Creo que ya se conocen un poco lo que son las declaraciones de Javier Milay respecto al cambio climático antropogénico, lo cual hasta este momento, en el momento en el que era simplemente un divulgador de las ideas libertarias, muy entre comillas, estaba mucho más cercano a la verdad. Ahora bien, dado lo delicado de lo que es la situación crediticia y fiscal de la Argentina, podemos ver una nota que salió el 29 de noviembre de 2023, inclusive antes de que Javier Milay asuma como ya presidente electo por todos los argentinos, que dice, el FBI le ofrece a Javier Milay un crédito de mil millones para luchar contra el cambio climático. Y adicionalmente a esta nota hay que vincularla con una más. ¿Quién es la enviada de Milay a la COP que sí cree en el cambio climático y qué pasó en el área de ambiente? La COP es justamente la cumbre que se hace para tomar las medidas y las políticas globales para combatir el supuesto avance del cambio climático antropogénico. Marcial Evagui será quien dirija la subsecretaría de política exterior en la Cancillería y coordinará la representación nacional en todas las negociaciones climáticas. Ana Alemas quedó frente al área. Lo curioso de todo esto es lo que dice este fragmento de la nota. Durante la campaña presidencial, Javier Milay dio varias declaraciones negando el cambio climático y sus fuentes. ¿Cómo entra la política pública climática en esta nueva etapa? Dice, yo vine aquí para llevar tranquilidad a todas las partes que forman parte de las negociaciones, a nuestros socios, la Secretaría de Cambio Climático y todos los actores con los que Argentina interactúa en estos temas. Y va a seguir comprometida con el proceso del Acuerdo de París, que era justamente lo que le preguntaba la izquierda y tiene el debate y que es lo que básicamente busca la descarbonización del mundo alegando de que las emisiones de carbono terminan generando el calentamiento global y aumentando la temperatura promedio de la Tierra y lo que básicamente nos va a llevar a un apocalipsis donde no vamos a pegar la cabeza unos contra otros porque toda la Tierra se va a exterminar. El país va a cumplir con las obligaciones con nuestra contribución nacionalmente determinada, NDC por sus siglas en inglés, que va a actualizar oportunamente, debería ser 725. Estamos trabajando en la Cuarta Comunicación Nacional, hemos firmado la iniciativa de Metano y también nos hemos comprometido con la neutralidad carbónica al 2050. ¿Cómo fue que la convocaron? Mi jefa, que es la señora canciller, Diana Montino, me llamó. Buena conversación en Buenos Aires. Es decir, esta persona que ahora está participando en justamente el Acuerdo de París y la COP26 fue convocada por Diana Montino. Diana Montino, una mujer también de todo lo que es el lobby bancario. Todo lo que implica justamente el libertarismo, el liberalismo y lo que implica la toma de deuda por el Estado y su ilegitimidad por carecer de representación por sobre las partes, se termina rompiendo cuando el utilitarismo impera. CAF aprueba crédito puente de corto plazo a favor de la República Argentina por unos 960 millones. Esto era justamente para poder cubrir y no entremos en default con el FMI. Ahora bien, el CAF es otro de estos organismos supraestatales que abogan en voz de la Agenda 2030, el desarrollo sustentable y todo lo que es la parafernalia del progresismo. Entonces, dado que Argentina está en una situación crediticia abundando complicada y dado que básicamente tenemos que devolver toda la plata que nos patinamos y pedimos prestado, la única manera de que estos organismos supranacionales, como así vimos con la nota anterior al FMI y ahora lo estamos viendo con el CAF, es que aceptemos las políticas de cambio climático antropogénico, de género respecto a las interrupciones de la vida en el vientre materno y demás. Argentina es un defaulteador serial y básicamente termina utilizando a su población como conejillos de India para justamente todas estas políticas que hoy por hoy están avanzando hacia una gobernanza global. Así que esto no es la excepción necesariamente y esto es otra de las cosas que pasaron en esta primera semana del gobierno de Jaime. Yo me comprometo públicamente, lo puedo hacer frente a esa cámara. Señores argentinos, les voy a decir algo. Cambiemos y el kirchnerismo todos les subieron impuestos. Cuando le tuvieron que meter la mano en el bolsillo no tuvieron reparo alguno. Yo antes de subir un impuesto me corto un brazo. Cuatro impuestos que subieron en la primera semana de Javier Milley y Luis Caputo como ministro de Economía. Y ahora los vamos a ver en detalle a todos. Impuesto a las ganancias. El gobierno justificó el cambio de postura de Javier Milley. El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que el aumento del tributo será por cortísimo plazo en el marco de un paquete de emergencia. No hay nada más permanente que un supuesto impuesto transitorio que el gobierno dice que se va a quedar. Y recordemos que Javier Milley es admirador de Domingo Cavallo que subió del 18 al 21 el IVA que creó el impuesto al cheque y fueron impuestos que se mantuvieron todavía constantes y sonantes en la República Argentina. El político, si el político recibe mayor cantidad de plata tienes mayores incentivos para quedárselas. No hay forma de que un político comprendiendo cómo funcionan los medios políticos si el Estado quiera devolver esa plata a robar. Hay que ser realista. Se quiso justificar diciendo Adorni firmó este jueves en conferencia de prensa. Milley y su calidad de diputado votó la baja de ganancias. Jamás dejó de decir en su momento que tenía que ir acompañada por una reducción del gasto que tenía que hacerle al Ejecutivo en línea con su pensamiento. Vuelvo a insistir este es un paquete de emergencia y es muy sencillo para el Estado crear una crisis para que la gente reaccione y que se demuestre nuevamente como los únicos y posibles salvadores y cualquier corrección al alza será de cortísimo plazo. Veremos. Lo voy a tomar como posible pero claramente estamos viendo de que al pensamiento que prometía previo a ser presidente de la Argentina y su ejecución como tal por lo menos hay unas cuantas diferencias. Bueno, dice el huevo agregó seremos los primeros en la historia que aumentan un impuesto y en el cortísimo plazo volverán a bajar. Esto lo vamos a tomar con pinzas veremos justamente cómo va a funcionar. No solamente esto sino que como podemos ver en esta nota el enojo del agro con Milley por la posible suba de retenciones en campaña dijo otra cosa. En diálogo con AM750 el presidente de Federación Agraria Carlos H. Tony confirmó que este lunes se reunían con el nuevo gobierno y aseguró que hay sectores dentro del mundo exportador que no tienen espaldas suficientes para aguantar un aumento de impuestos tras la sequía. Les voy a convertir este chart que me lo pasó Diego Giacomini que acá es donde se demuestra la inercia al resultado financiero 2024 con los ingresos y de dónde se van a tratar de aumentar la cantidad de recaudación que por hoy tiene el Estado. Impuesto país que tiene 17,5% por 12 meses retenciones adicionales 15%, revisión de reforma previsional que implican 0,4% del PBI y los bienes personales más la moratoria más el blanqueo. Recordemos que también ahí ha salido esta nota que dice blanqueo de capitales los detalles del plan Caputo para el ingreso de dólares será del 5% según detalló Luis Caputo pidió a las personas que tengan dólares que los depositen en el OHA. Ante la consulta sobre si el gobierno de Javier Milley encarará un nuevo blanqueo de capitales respondió afirmativamente y detalló va a ser para todo el mundo pero principalmente se va a favorecer el que ingrese los dólares al sistema financiero que no va a pagar nada. Ahora si lo saca del sistema bancario va a tener que pagar el 5%. Es decir te insta a que puedas depositar los dólares que tenés claramente en el colchón porque gran parte de justamente esta idea de tratar de dolarizar y fortalecer las reservas del Banco Central es a conciencia de que los argentinos tienen gran parte de sus ahorros debajo del colchón porque siempre estuvieron por fuera de las manos de todo lo que es el sistema rapaz argentino financiero que te vive destrozando con inflación y con impuestos meramente confiscatorios entonces vos podés dejarlos en el banco sin ningún problema ahora si los querés sacar porque dejaron de claramente pertenecerte y ahora te les sirve para los fines utilitarios de los planes económicos del Estado te van a cobrar un 5% de su valor si esto no es un robo digamos que es A ver Leandro tiene pregunta para vos los chicos Milei ¿qué relación tiene que tener su opinión argentina con Cuba y Venezuela? Condenar ¿Y con China? Yo no haría negocios con China Pero es el segundo socio comercial de la Argentina palo a palo con Brasil si rompemos relaciones con China sería una tragedia macroeconómica No, es falso que sería una tragedia macroeconómica podríamos hacer transacciones con el lado civilizado de la vida ¿Cuál es el lado civilizado de la vida? Occidente O sea, yo digamos no hago transacciones con comunistas Ok, estas fueron las declaraciones respecto a Hael Milei de cómo encararía sus relaciones geopolíticas Ahora bien podemos ver esta nota que salió recientemente que decía lo siguiente Milei se da ante China y le manda una carta a Xi Jinping para que libere el swap El presidente accedió a tener el gesto que le reclamaban los chinos como le reveló la política online La urgencia de fondos le ganó a la postura ideológica Este gesto llegó ahora después de la reunión en Casa Rosada Milei le envió una carta a Xi Jinping con un pedido formal para que renueve el swap Un primer paso para que se liberen alrededor de 6.000 millones de dólares que había acordado en su momento Sergio Massa Lo curioso y un poco si se quiere lo peligroso dentro de todo lo que es estas políticas que pasó a implementar Hael Milei puede decirse que empieza acá Hael Milei tenía una postura acertada respecto a lo que significa la estafa y estas ideas russonianas del contrato social En su momento declaraba esto Pero no, no, no pero si vos vas a a ver lo que pasa es que si vos decís que le vas a dar determinado bien a una persona Educación Educación básica Bueno Alguien lo tiene que pagar Sí, todos pero si es un contrato social No, no, no El contrato social no existe Por eso que decís que es tácito No existe ese contrato social Entonces, digo claramente No, bueno Ese es un invento de los políticos para seguir estafándonos que ese es otro problema Perfecto Totalmente válido y 100% de acuerdo Ahora iré cuáles son la propiedad privada los mercados libres de intervención estatal la libre competencia la división del trabajo y la cooperación social En esa frase de 57 palabras está resumida la esencia del nuevo contrato social que eligieron los argentinos Ustedes lo escucharon por su preposeídos Javier Milay está citando de que ahora hay un nuevo supuesto contrato social en la totalidad de los argentinos donde básicamente la obediencia a este nuevo caudillo que hoy por hoy está imperando por sobre el poder ejecutivo va a tener que ser total porque básicamente los argentinos decidieron votar este nuevo contrato social contrato social que la gran mayoría de las partes porque en realidad 4 de cada 10 personas habilitadas para votar fueron a Javier Milay decidieron si se quiere participar no hay contrato de representación no hay nombre y apellido no hay pruebas de que alguien haya realmente votado por Javier Milay y que sea nuestros representantes para lo que son nuestras decisiones meramente políticas y sociales entonces fíjense como detrás de justamente todo el poder que hoy por hoy impera por la nueva figura del poder ejecutivo que ya directamente fue traicionando en una sola semana todo lo que eran las supuestas propuestas de campaña y todo lo que iba en contra la libertad humana alegando de que era marxismo cultural eso fue deshaciendo simplemente en cuestión de días apenas lo dijo en su propio discurso este nuevo contrato social y esto no es un pormenor esto para todo lo que significan las ideas liberales libertarias inclusive hasta del propio sentido común atentan por completo contra los derechos más básicos y acá directamente lo tienen directamente expresado por el propio presidente electo y para terminar esto lo dejé a propósito para último porque me parece lo más grave fíjense lo que decía previamente Javier Milley respecto a una de estas organizaciones globalistas pro Agenda 2030 pro Malthusianismo pro reducción de la demografía pro reducción de la natalidad como es el Foro Económico Mundial cuando inteligentemente a Javier Milley le preguntaron terminando el año 2022 qué opinaba justamente respecto a que el Foro Económico Mundial tenía su perfil como uno de sus miembros él respondía hace tiempo que yo no estoy en el Foro Económico Mundial y soy de los mayores detractores de la Agenda 2030 como vieron con todas las noticias previas esto por lo menos yo lo pongo muy en duda sería bueno que antes de acusarme leas y escuchas mis declaraciones y no lo que dicen que dije según lo que dijo tal persona que dice que dije perfecto hasta ahí todo bien ahora veamos cómo fue transitando todo esto Javier Milley decía que claramente participó en el UEFA y se veía lo que era su perfil viejo y todo eso y que ya no era parte y no tenía contactos perfecto una vez que fue presidente electo del Foro Económico Mundial pasó lo siguiente como pueden observar la foto de perfil de Javier Milley cambió y su descripción cambió ya no era más economista ahora es presidente electo del gobierno de Argentina como podemos ver como parte de una persona que fue miembro del Foro Económico Mundial y de que básicamente fue una persona que promovía el tecnotimismo las ideas transhumanistas y demás esto no debería sorprender de forma muy deliberada como se puede notar de que la democracia representativa es una farsa y esto demuestra de que hay poderes más allá de lo que la gente cree que tiene a través del sufragio ahora bien quiero antes de pasar la nota final mostrarles una pequeña discusión que tuve en su momento con divulgadores que en su momento respetaba asiduamente hoy por hoy por lo menos a mí me pone bastantes dudas que son Agustín Laje y Nicolás Márquez porque yo veía un apoyo justamente de todos estos pensadores descarnados hacia Javier Milley inclusive viendo de que tenías ideas transhumanistas de ideas muy inclusive el propio Javier Milley con el Duende Gaming recomendando leer a Yuval Noah Harari una persona que desprecia a la gente que considera que la gente básicamente pobre es descartable si no sirve para el tecnato que quiere mantener a la gente con drogas y videojuegos como no tienen absolutamente ningún objetivo y pasaba esto hoy ya fue clarísimo fue en contra de la agenda 2030 está en contra de la agenda globalista está en contra del marxismo de lo que se conoce como marxismo cultural ya seguir machacando ¿qué más hace falta? expresamente está diciendo mi pregunta a todo esto fue hola Agustín ¿cómo tomás el hecho de que Javier Milley era miembro del foro económico mundial y recitaba el discurso transhumanista de Yuval Noah Harari entonces al menos a mí me genera una cierta desconfianza todas estas personas que hoy por hoy se llaman y reclaman ser la nueva derecha en contra del marxismo cultural cuando ante los hechos claramente Javier Milley se puede mostrar de que no está necesariamente muy en contra quizás mi análisis es equivocado los invito a ustedes en los comentarios si tienen una percepción diferente luego podemos llegar a conversar ahora bien la nota final esbozaba esto Javier Milley viajará a Davos en enero para explicar su mirada sobre la economía global será el único viaje presidencial hasta que se dé la inflación y estará en Suiza en menos de 10 horas veamos más que dice la nota Javier Milley posturó su intención de hacer una gira a Israel claramente Javier Milley es una persona muy pro sionismo Italia y Ucrania en verano para permanecer en Buenos Aires hasta que se dé la inflación mensual y sobrará las valijas para realizar un viaje relámpago a Davos en enero con el objetivo de explicar su perspectiva económica esto tómelo excesivamente con pinzas la organización del evento internacional había planteado un formato de exposición que no le cerraba al jefe de estado y tras una sigilosa negociación con Klaus Schwab fundador del foro se acordó que Milley expusiera en soledad ante un auditorio integrado por ministros de finanzas y de economía banqueros inversores bla 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 le preguntaron al presidente por qué había elegido ese título para su presentación en Davos a lo que Milley contestó por qué la libertad trae prosperidad le preguntaba a una periodista me parece un disparate viajar cuando la inflación vuela y la gente está preocupada es como que me fui al país cuando en la Argentina la economía es un desastre el viaje puede causar mucha desilusión comentó Milley a su círculo más cerrado entonces ¿por qué irás a Davos? porque Davos es una tribuna internacional y todos los que estén muy indiscuidos respecto a estos temas saben bien lo que significa el foro económico mundial saben bien que su ex jefe un reyán es parte saben bien que inclusive todo lo que era el grupo américa es parte que promueven el desarrollo de los 17 objetivos sostenibles de las Naciones Unidas que promueven la agenda 2030 per se que promueven todo lo que es directamente las ideas matusianas eugenésicas antinatalidad en contra del propio ser humano entonces ¿qué es lo que hace un supuesto presidente libertario que está en contra de la agenda 2030 que está en contra de lo que él llama el marxismo cultural promoviendo la ESI haciendo que su único viaje internacional por cuestiones geopolíticas sea el foro económico mundial encontrándose con Klaus Schwab exponiendo supuestamente ante una tribuna de banqueros y de políticos de todo tipo de rango ¿qué es lo que hace promoviendo que Argentina prosiga en el acuerdo de París ¿qué es lo que hace básicamente promoviendo la continuidad el ministerio de las mujeres el género y la diversidad estos son cosas que a mí por lo menos no me cierran por ningún lado en comparación a las cosas que prometí en campaña en retrospectiva a los hechos de lo que está haciendo como presidente me parece que hay muchas incongruencias y esta fue justamente la primera edición de todas ellas este tipo de programas yo lo quiero hacer semana a semana el segmento se va a llamar justamente en honor a esa mítica frase que decía que antes de subir impuestos se va a cortar un brazo brazo cortado la idea de esto es hacerlo todos los domingos a las 19 horas donde semana a semana voy a ir recolectando toda la información que va saliendo en las noticias en contraste a justamente las cosas que prometía en campaña esto es todo por hoy esta es la primera edición de justamente brazo cortado por favor díganme en los comentarios qué es lo que ustedes creen de todo esto si hay algo que se me haya zafado si hay algo que no haya visto y que les gustaría haber agregado y bueno les agradezco mucho su compañía sus comentarios sus likes si alguno quiere ser parte de financiar este proyecto a través de las donaciones o a través del botón unirse yo voy a estar mucho más que agradecido así puedo seguir dedicándole el tiempo que este tipo de noticias se merece muchísimas gracias por estar nos vemos en un próximo video y hasta la próxima hasta la próxima